Tras haber sido sacados del local del Estis por un grupo de personas que llegaron de manera violenta, Roberto Méndez, secretario de Organización del Estis, aseguró que no se ha dado cumplimiento al acuerdo de palabra que se llegó la noche del domingo, en el que ambos sindicatos conformarían una mesa de diálogo. Hasta este momento, casi 24 horas después de los sucesos, no se ha instalado ninguna mesa. Lo que a nosotros nos indica es que la indiferencia mostrada por el director del Seguro Social y por el ministro de Trabajo es la manifestación de la complicidad que tienen con esta banda de delincuentes. Los sindicalistas del Estis dicen que lo que pretende el ministro de Trabajo, Rolando Castro, es desarticular a todas las organizaciones sindicales del país. Sabemos que es un ensayo. Si el ensayo le funciona con el Estis, esto va a tener un efecto cascada con todas las organizaciones sindicales beligerantes de este país. Nosotros no lo vamos a permitir, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y consideramos que tanto el señor ministro de Trabajo como el director general del Seguro Social están menospreciando la voluntad de lucha que nosotros tenemos y hemos demostrado en toda la historia de nuestra organización. Asimismo, asegura que la nueva administración del gobierno busca la privatización de ciertas áreas del Seguro Social, donde se reportan más ganancias. Piensan privatizar las áreas que están reportando mayores ganancias a los grandes empresarios de este país. Estamos hablando de áreas como lavandería, limpieza, vigilancia, mantenimiento, pero hay áreas muy, muy sensibles que implica un trato directo con el usuario del Seguro Social. Por ejemplo, hay muchos estudios de laboratorios y de rayos X que ya no se están realizando en el Seguro y que lo están realizando en clínicas privadas. Además, denunciaron que las autoridades del Seguro Social quieren incrementar la mora patronal para beneficiar a los empresarios del país. Ya hay llamados a los compañeros que laboran en el área especializada en el cobro de esta mora, donde se les ha dicho que a los patronos de este país hay que tratar a los compañeros tibios con el argumento de que ellos son los que generan empleo, pero están cometiendo un delito y hay una responsabilidad penal. Entonces nosotros esos señalamientos los vamos a hacer para exigirle a esta gente que pague lo que debe al Seguro Social. Los sindicalistas dicen que tomarán acciones de hecho, entre estas manifestaciones y protestas, para no permitir la privatización de la salud. Edgardo Portillo, TCS Noticias.